Antes que nada la historia, los personajes y la música junto con las imágenes no son de mi propiedad Pertenecen a sus respectivos creadores El creador de la historia estará abajo en la descripción si quieren a su cuenta y apoyarlo Corre más allá de los ríos, corre más allá de toda la luz, Rosetta 46 capítulo 26 ¿Dónde está Hipo? Notas Ver el final del capítulo para las notas Texto del capítulo El mundo es un campo de niebla interminable Todo es gris y muerto, la ceniza cae del cielo como si fuera nieve y se acumula en el suelo Se posa en el mar, danza sobre las olas Cubre la orilla, ocultando los guijarros y la arena Aterriza sobre el furia nocturna, tendido de la cabeza a la mitad de la cola sobre la piel negra Hipo sobrevive a esto, ¿así que dónde está? Pregunta estoico, levantando la voz ¿Alguien ve a Hipo? El dragón negro duerme sobre un lecho de piedra Las rocas que lo rodean están agrietadas y rotas, pero el lugar donde yace, al menos, es plano Sobre la espalda de la furia reposa una silla de montar de cuero El dispositivo que una vez aseguró a Hipo en su lugar se rompió, dejando solo un poco de tela balanceándose con la brisa Los nudillos de estoico crujen ¿Alguien? El furia nocturna respira lentamente y rueda sobre su ala plegada La aleta de cola hecha por el hombre ha desaparecido, y solo queda la bestia rota Pasa una cantidad de tiempo incalculable hasta que el furia nocturna se despierta con un ruido sordo y quejumbroso Bien, esto es bueno El dragón puede olfatearle ¿Habrá caído Hipo en el mar? No, el furia nocturna estaba justo encima de él ¿Dónde, entonces? Sus ojos verde amarillentos se abren y parpadea hacia las nubes que han envuelto la orilla Tootles emite una especie de sonido canturreante y mira sus alas plegadas Su ala izquierda se eleva en el aire, liberando su ala derecha, que se desenrolla lentamente Alguien grita su nombre, liberando las voces de todos los demás, que jadean Y allí está Hipo, aferrado al vientre de furia nocturna Lo atrapó Estoico agarra el brazo de Bocón Lo atrapó Gober se ríe y asiente El dragón lo atrapó El niño yace entrelazado en cuatro piernas dracónicas, dormido La sonrisa de Estoico se desvanece No está despierto La colisión fue muy fuerte, Estoic Lo dejó inconsciente por un rato Estará bien, promete Spitelout Sí, él sabe que Hipo terminó bien, pero Hipo nunca se suponía que lo dejaran fuera de combate, nunca Ni siquiera por un momento Él ha visto el tipo de cosas que dejan a un hombre dormido, cosas dolorosas y fuertes Hipo nunca se suponía que viera ese tipo de dolores mientras Estoico estuviera vivo para detenerlo Y, sin embargo, Estoico estaba vivo, e Hipo estaba acostado en un lecho de piedra, cubierto de ceniza, después de golpear la cola de maza de la reina dragón Tootles se inclina y empuja la cabeza del niño con la suya Hipo no hace más que moverse débilmente, completamente laxo ¿Cuánto tiempo crees que pasará hasta que despierte? Susurra Estoico Spitelout lo manda a callar No lo sé, Estoic, no soy Goti Oh, Goti ¿Dónde está? Goti, S-H-H-H Desdentado gime y saca la lengua rosada para lamer la sangre de la cara de Hipo El rasguño de la nave destruida se ha curado, pero se han abierto nuevos rasguños Hipo sigue sin moverse Desdentado gruñe suavemente y luego se retira con un gruñido terrible ¿Qué es? ¿Por qué está enojado? ¿Qué le pasa a Tootles? Oh, Ferson Agáchate No puedo ver Sus pupilas se encogen y aprieta a Hipo más fuerte contra sí, empujando al niño que no responde ¡Cuidado! Grita Estoico Mirando hacia el cuerpo de Hipo, Chimuelo despliega su ala aún más lejos de donde está envuelta alrededor de Hipo y grita Estoico sacude la cabeza ¿Por qué está tan molesto el dragón? Oh Probablemente haya visto su cola La prótesis, comparte Oh, asiente Gober El grito de la furia nocturna resuena en la isla y, a medida que resuena, el dragón se ve cada vez más lejos Detrás de Chimuelo está la reina Su cuerpo está devastado En algunos lugares, sólo está el esqueleto, la mitad de alto que el gran salón cuando está acostado boca abajo En otros lugares hay grandes heridas abiertas, los bordes aún brillan con brasas Su interior está ennegrecido y devastado Incluso muerta, es enorme Se escuchan algunos aplausos, pero la mayor parte de Berk se queda asombrado ante la criatura muerta Hipo provocó esa muerte, Hipo y su dragón y su plan Dios mío, Hipo puso fin a la guerra del dragón y ninguno de ellos lo sabía Desdentado vuelve a darle un codazo a Hipo en la cabeza Dioses, el dragón debe dejarlo en paz Reprende Estoico Le va a hacer daño, antes de mirar su mitad inferior El resplandor del fuego se proyecta hacia abajo con sus ojos La entrada colectiva de cientos de vikingos es como la caída de un rayo Todo se vuelve tan silencioso que las palabras pronunciadas por Estoico parecen ser lo único que existe Eso no está bien Spickeloat tiene una mano sobre su boca El pequeño de alguien comienza a llorar El llanto del niño resuena en el techo y se propaga por todos lados Gober susurra Oh, dioses No, eso no está bien, le dice Estoico en voz baja Estoico eso está mal, dice simplemente Eso no fue lo que pasó Hace, oh, dioses, Hipo, está mal, repite Lleva un rato mirando lo mismo Patán lo mira fijamente Patapéz también Brutacio y Brutacio ven por una vez la masacre y no sonríen Y la hermana agarra el hombro de su hermano Astrid todavía está sobre la mesa Por lo que no puede ver su rostro Solo su trenza mientras presumiblemente mira fijamente a la pared Mulch tomó los hombros de Buket y lo apartó de la vista Pero él mismo parecía no poder apartar la mirada Spickeloat toma el brazo de su hermano Estoico No Se aparta bruscamente del brazo y se levanta de la mesa Casi todos los ojos que se vuelven hacia el jefe quedan horrorizados Pero es mejor contemplar el espectáculo de la histeria del jefe que lo que brilla en la pared Eso no es lo que pasó Estoico Señala con el dedo la cara de su hermano Porque como se atreve El dedo tiembla Hipo tuvo un accidente Los ojos de Spitelout le suplican Hipo mintió Y estoico ruge Hipo tuvo un accidente Esto no es Gober lo agarra por los hombros Basta, estoico Basta Stock se arremolina sobre él Hipo ha tenido un accidente No lo hizo, estoico No lo hizo No Lo siento, estoico Lo siento mucho Los ojos de Gober brillan, húmedos Así no, suplica estoico Así no Lo lamento La pierna izquierda de Hipo se parece mucho a las ruinas de la reina dragón La pernera de su pantalón se hunde en la carne ennegrecida y en manchas de músculos vibrantes y carmesí Es difícil saber dónde empieza la bota, si es que todavía existe aparte de la piel de Hipo La extremidad está destrozada, arruinada sin posibilidad de curación, sin posibilidad de reparación No por favor Desdentado se queja frenéticamente Se desliza desde debajo y alrededor del niño, acomodándolo sobre la piedra Hipo no se mueve ni un centímetro, apenas respira No sé, ¿qué es él? Podría morir ahí fuera, resuella estoico Respira, estoico, le insta Spitelout ¿Quién va a cuidarlo? Pensé que, no lo sé, estoico El dragón se mueve hacia la pierna destruida de Hipo y olfatea la extremidad con cautela Un pensamiento verdaderamente horrible lo invade ¿Qué pasaría si el dragón se rindiera ante la sed de sangre? ¿Acaso se convertiría en un animal? Los hombres a menudo bromean diciendo que sus amados perros los atacarían si se desplomaran en sus casas Pensaría diente en, Tootles ruge, silba, escupe, camina alrededor del cuerpo de Hipo en círculos frenéticos Pero por más que el dragón lo empuja con pánico, no logra despertarlo No Furia nocturna no es un perro El dragón camina de un lado a otro, si es que los dragones pueden hacerlo Rugió hacia el cielo, hacia la pierna de Hipo, hacia las ruinas de la reina y hacia el mar Chimuelo golpeó varias veces el aire con sus alas, pero siempre volvió a caer y se mordió la mitad de la cola No podría volar fuera de la isla, incluso si Hipo despertara El cielo nocturno se extiende desde la medianoche hasta el amanecer Y cuando la luz de la mañana cae sobre la isla del nido del dragón, aparece una tierra completamente nueva El gran humo se está disipando, revelando el cadáver de la reina en todo su esplendor No muy lejos del cuerpo yace un furia nocturna, acurrucado alrededor de algo envuelto en sus alas oscuras Notas Tufnut ¿Por qué tiene que tener una sola pierna? Rufnut Sí, ¿no podrías haberle dado un respiro al viejo H? Tufnut ¿Puede un hermano tener una ventaja en este lugar? HMM Hipo No, Tuf, no puedo Carrera al límite, temporada 6, episodio 10, la noche más oscura Corre más allá de los ríos, corre más allá de toda la luz, Rosetta 46 capítulo 27 Cuervos de pico ensangrentado notas Un poco largo, solo porque creo que ya han esperado suficiente Texto del capítulo El jefe Mogadón, el cabeza de carne de la tribu Cabeza de Carne, se encuentra en un muelle mientras llega el primer barco, con las manos en las caderas Mogadón, estoico ¿Qué sorpresa tan inesperada? Cuando mis hombres llamaron por primera vez a los barcos, pensé, Alvin, ¿qué te trae? Los puños de estoico se aprietan. No le interesa ver una vieja conversación con Mogadón. ¿Cómo es posible que la proyección de resplandor de fuego pase de hipo a este evento mundano? Estoico se encuentra a la cabeza del barco mientras este se acerca a la orilla y estoico grita en respuesta Estoico, me temo que hay malas noticias, amigo mío Mogadón le extiende el brazo a estoico, y cuando el barco se acerca al muelle, estoico lo toma, subiendo al muelle con un suspiro cansado Mogadón, dime estoico. Traje a todos mis guerreros en busca del nido. Una búsqueda que los habría matado a todos Un dragón que casi había matado a hipo. Esta proyección debe ser al otro lado del mar, en la orilla con hipo y su furia Mogadón, ¿a estas alturas del año? ¿Todos tus guerreros? Estoico, teníamos un plan, uno que nunca habíamos tenido, pero fuimos emboscados por un furia nocturna Fuimos emboscados por hipo Mogadón, una furia ¿Cuántas bajas? Ninguno Era hipo Estoico, ninguno, excepto los barcos Nos quedamos solo con cinco en condiciones de navegar y navegamos hasta aquí con la esperanza De que pudieras prestarme tu flota para traer al resto de mis guerreros desde la puerta de Elaine Mogadón Por supuesto, estoico Tantos como necesites Estoico Gracias, Mogadón De verdad Mogadón ¿Nada del nido, entonces? En ese punto de la historia, el horror del nido ya estaba muerto, y hipo yacía cerca del mismo sobre una losa de piedra Estoico No Mogadón tararea mientras los hombres caminan y estoico se apresura a hablar Estoico Pero eso no significa que debamos dejar de intentarlo ¿Por qué no puede simplemente, parar? Mogadón No, por supuesto que no Violencia Mogadón llama a un muchacho que se encuentra en la orilla entre un grupo de otros niños El niño es similar a Snodlow en cuanto a su complexión, pero mucho más alto Levanta la cabeza cuando lo llama su jefe Ah Qué extraño es ver a otro muchacho tan joven Mogadón Ve a buscar a Runik y dile que reúna marineros y trabajadores del barco Tugoria siente con la cabeza, gira sobre sus talones y sale corriendo hacia el pueblo Estoico lo observa mientras se aleja Estoico Ha crecido Mogadón sonríe con orgullo Mogadón Eso es lo que tiene, y parece que lo único de lo que puede hablar cuando menciono lo siguiente Es tu muchacho Estoico no había pensado mucho en eso en ese momento ¿Tugor y Hippo eran amigos? Él esperaba que sí Estoico estaba tan preocupado porque Hippo avergonzara a la cosa que apenas le prestaba Atención al muchacho, más allá de asegurarse de que no se metiera en problemas Realmente no tenía idea de si Hippo se llevaba bien con los otros herederos Mogadón Dime, ¿cómo está? Inconsciente, sangrando en una orilla en algún lugar con una pierna mutilada Estoico Hippo está bien Mogadón Bien, bien ¿Eres más alto? Estoico se ríe Estoico No, todavía no Esperemos que así sea A estoico no le importaría que Hippo no creciera ni un centímetro más Lo único que necesitaba era que el chico estuviera vivo, a salvo y de regreso en Berk Además, no es que importe, pero Hippo terminó creciendo Estoico Sin embargo, demostró ser una gran fuerza en el entrenamiento del dragón Mogadón No ¿Tu hijo? Estoico Oh, no lo sé Si alguien me hubiera dicho que en unas pocas semanas, Hippo pasaría de ser, bueno, Hippo, a ser el segundo en entrenamiento De dragón Bueno, lo habría atado a un mástil y lo habría enviado lejos por miedo a que se volviera loco Los vikingos se revuelven incómodos, y ninguno más que el propio estoico Qué descaro decir esas cosas cuando Hippo había hecho lo que había hecho por ellos Estoico se quedó allí, como un batán divagando, burlándose de su pequeño hijo cuando Hippo había recibido una flecha en el brazo del propio estoico Para salvarlos a todos de la muerte Cuando Hippo había soportado un abuso interminable para matar a la reina de los dragones Hippo superaba en rango a su padre en valor Diablos Superaba en rango a todo Berk, y a todo Berk en conjunto Su pequeño Hippo Y estoico había estado reprendiendo a los demás por sus crueles comentarios Mogadón Es fantástico, estoic Jamás lo habría imaginado Estoico Yo tampoco, viejo amigo, yo tampoco Astrid Hola Hippo Astrid o Ferson se encuentra frente a la casa del jefe y llama a su puerta El sol está alto en el cielo Estoico parpalea No sabía nada de esto Al otro lado del camino, la muchacha o Ferson le lanza una mirada y luego mira hacia otro lado, como si estuviera avergonzada por sus acciones de hace tres años Astrid Hippo Estoico apenas podía imaginarse la cara que pondría Hippo si supiera que Astrid o Ferson había venido a visitarlo Pero Hippo no estaba en casa y no quiso abrir la puerta Astrid Uh, los demás y yo nos dirigimos al gran comedor para almorzar No es justo Estoico se siente como un niño al pensar eso, pero no lo es A Hippo finalmente lo invitarían a algo con los otros niños, y ni siquiera está en Berk para responder, su sangre pinta una orilla en la puerta de Elaine Astrid Si quieres, una oveja bala y Astrid se da vuelta Al bajar las escaleras que conducen a la casa de Adok, Mildeu se encuentra en la calle con sus ovejas Astrid parpadea y Mildeu se aleja con una mirada amarga Gober se estremece Uf Me pone los pelos de punta Lentamente, Astrid se da la vuelta Astrid Hippo, vamos, abre la puerta Ella lleva su puño a la puerta, golpeando más fuerte, y la puerta se balancea hacia adentro Estoico traga saliva Nunca se acuerda de la puerta Siempre le grito por eso, pero nunca cierra la puerta con llave Astrid mira hacia adentro y llama con vacilación Astrid Hippo El interior de la casa del jefe está frío, oscuro y vacío La voz de Astrid resuena en las paredes y nadie responde Y así permanecerá hasta que estoico lo encuentre frío, oscuro y vacío Astrid frunce el ceño, sale y cierra la puerta con cuidado La habitación queda en penumbra y, cuando vuelve la luz, se encuentra en la orilla del nido del dragón Oh, gracias a los dioses Desdentado duerme acurrucado en una bola, con sus alas bien envueltas a su alrededor Hippo sigue durmiendo dentro Parecen mil cuervos que han descendido sobre el cuerpo de la reina, picoteando su carne quemada, sus ojos arruinados, aleteando dentro de los restos esqueléticos de su boca Es una visión reconfortante que nos asegura que el monstruo está muerto y desaparecido, que nunca volverá a resurgir Uno de esos cuervos grazna y vuela sobre el furia nocturna, aterrizando en la espalda del dragón Tootles se despierta con un rugido y el cuervo emprende el vuelo aterrorizado, pero no antes de que una explosión de plasma lo convierta en una bola explosiva de plumas Los vikingos se estremecen ante el repentino grito y la explosión El cuerpo del cuervo cae como una piedra y golpea el suelo con un sonido húmedo, carbonizado Tootles resopla felizmente y luego abre sus alas Estoico levanta la cabeza, esforzándose por ver más rápido Dentro, Hippo no se ha movido ni ha abierto los ojos Se vuelve hacia Gober, el hombre que podría saberlo ¿Eso es malo? Gober traga saliva Depende, Estoico Podría despertar antes si hubiera alguien que lo ayudara, pero sabemos que todo saldrá bien Chimuelo gime y se libera con suavidad de Hippo El furia nocturna camina lentamente por la orilla, arrastrando sus alas, no del todo ileso por la caída Se acerca al cuervo muerto, lo olfatea con las fosas nasales bien abiertas y sopla algunas plumas con sus exhalaciones Con cautela, Chimuelo se inclina y agarra al cuervo con su boca desventada Camina de regreso hacia Hippo con el premio en la mano La mandíbula Chimuelo coloca el pájaro al lado de la cabeza de Hippo y se sienta sobre sus ancas, parpadeando Algunos pequeños dicen au como si hubieran visto un conejito Estoico está agradecido, tiene que admitirlo No hay nadie allí para ayudar a Hippo, nadie más que furia nocturna, que increíblemente, parece estar protegiendo al niño Una bestia normal habría arremetido contra el pájaro, especialmente un animal que se está recuperando de una pelea como la que acaba de librar furia nocturna Pero en cambio, diente de león ha traído el pájaro hacia Hippo Canta una vez, dos veces, pero Hippo no se mueve Chimuelo se inclina, haciendo rodar el ave hacia Hippo con su nariz, y el trozo de carne asada se detiene cerca del hombro de Hippo Estoico traga saliva Sabe, en teoría, que la guerra del dragón fue resultado de la reina Sabe que las bestias, en teoría, son diferentes fuera de su influencia Pero sigue siendo difícil reconciliarse con viejas creencias que perduraron durante toda la vida y más Quejidos desventados Hippo se contrae Se escuchan murmullos de emoción Spitelout se incorpora, Bocón se sobresalta y Estoico se queda paralizado Empieza en el hombro y baja hasta la muñeca, dando sacudidas Su mano está manchada de sangre vieja Tootles canta alegremente, inclinándose hacia Iku mientras el niño se retuerce de nuevo Y una tercera vez ¿Podría estar, soñando? La cuarta vez levanta la cabeza de la piedra, pero Hippo nunca abre los ojos Gober deja de sonreír antes que Estoico Es su ceño fruncido el que provoca la sonrisa de Estoico Algo está mal Y de repente, todo el cuerpo de Hippo se convulsiona Esos murmullos excitados se convierten en jadeos y gritos agudos Su cuerpo se levanta y cae sobre la roca, temblando, sus brazos se sacuden Sus piernas se enroscan, incluido el pie izquierdo destrozado, dejando una mancha de sangre sobre la roca La bilis golpea el interior de la boca cerrada de Estoico y se atraganta con ella Chimuelo ruge horrorizado y golpea a Hippo en el pecho Pero el hombro de Hippo se levanta y lo atrapa en la boca Y Chimuelo retrocede en estado de shock ¿Se enojaría la furia nocturna? ¿Qué está pasando? Pregunta Snodlow Estoy comida a su alrededor frenéticamente y finalmente la encuentra Goti está sentada en una mesa propia, una de las más cercanas a la pared La luz le da en el rostro curtido, fruncido por el ceño Al final, Tootles coloca su cabeza sobre el vientre de Hippo y lo inmoviliza contra la piedra hasta que pasan las convulsiones El furia nocturna canta todo el tiempo, haciendo ruidos que nadie podría entender, excepto, tal vez, Hippo, ante los ojos cerrados del niño Gracias, piensa estoico suavemente para sí mismo, gracias, dragón Cuando termina, Tootles se levanta y corre ¿Dónde? El dragón corre hacia la orilla, corre hacia el agua, donde la sangre de la reina se lava en las olas, y ruge Tootles corre, arrastrando su ala flácida y sus piernas heridas arriba y abajo por la orilla, rugiendo hacia el mar Sus gritos solo resuenan en los farallones, pero la furia ruge de todos modos, una y otra vez Un cuervo grazna de nuevo y Tootles se da la vuelta y de repente lanza un chillido Uno de esos pájaros negros se posa junto a Hippo y le clava el pico de repente en la pata izquierda Oye El grito de estoico es una mezcla de llanto y aullido No se lo esperaba La gente silba y se burla, gritándole al cuervo como si quisieran asustarlo El cubo palidece Hippo Hippo no se mueve Chimuelo grita y el pájaro emprende el vuelo, pero no lo suficientemente rápido Chimuelo atrapa al cuervo con sus mandíbulas, desgarrando y desgarrando hasta que el carroñero es poco más que un montón sobre la piedra Estoico se calma un poco y recupera el aliento Spickelout se pasa una mano por la cara y exhala profundamente Tootles mira hacia Hippo, cuya pierna ha comenzado a sangrar nuevamente, derramando más rojo vibrante sobre la mancha de la piedra Él no puede entender esto Cuando encontraron a Hippo, él estaba, la piel de Hippo está blanca como una sábana y el sudor se acumula en su frente Cuanto más tiempo permanecen en esa isla, Hippo se pone peor Y aún no ha despertado Incluso cuando el pico del pájaro se clavó en su herida, Hippo ni siquiera se inmutó El niño necesita ayuda Desdentado entrecierra los ojos Hippo es atraído hacia arriba por la cabeza de Chimuelo, que se esconde bajo su espalda Estoico se acerca ¿Qué es? Se levanta sin fuerzas mientras Chimuelo lo empuja, retorciéndose, avanzando y haciendo rodar los hombros Hippo se desliza lentamente por el cuello de Chimuelo, y Chimuelo usa su ala izquierda para deslizarse suavemente por debajo de la mitad inferior de Hippo, levantándolo sobre su espalda Pero la bestia no puede volar, murmura un vikingo cercano Tootles canta suavemente y luego se gira hacia el mar Spitelout susurra No Las gotas de lluvia caen sobre la cara de Hippo mientras su cuerpo se mueve hacia arriba y hacia abajo El cambio repentino es demasiado para procesarlo de una sola vez Hippo no debería estar bajo la lluvia, ciertamente no en su estado, y ciertamente no con su pierna ¿Dónde está el dragón? Mientras los truenos retumban en lo alto, el resplandor del fuego revela a Chimuelo, remando en el mar, e Hippo acostado boca arriba mientras el dragón negro lucha contra el agua Chimuelo está intentando nadar con él Grita alguien ¿Pero qué pasa con el agua del mar en su... en medio de una tormenta? Lo lleva nadando hasta Esa es una buena bestia Vamos, dragón ¿El dragón está intentando llevar a Hippo a nado, para ayudar? ¿Eso es lo que busca Furi? ¿Por qué rugió contra las olas? ¿Entiende el dragón que Hippo necesita a otros humanos? La pierna herida de Hippo cuelga en el mar y sus manos descansan inertes sobre las escamas de Chimuelo Un relámpago cae sobre su cabeza y Chimuelo gruñe, pero sus piernas vuelven a salpicar el agua una y otra vez Es medianoche y no hay farallones a la vista Chimuelo nada en medio del océano Vamos, totles Ponlo a salvo Vamos A lo lejos, llevadas por el viento, llegan voces ¿Escuchaste eso? Estoico se queda quieto Spickelout tiene la oreja alerta y Bokon tiene una mirada concentrada Los vikingos se hacen callar unos a otros por todo el salón ¿Era qué? ¿Escuchaste? Creía haber oído Totles levanta la cabeza por encima del hombro Se encuentra con la parte superior de la cabeza de Hippo, que se inclina suavemente hacia un lado, con el cabello mojado por la lluvia y el agua del mar Totles se da vuelta y ruge en la noche Si realmente hubiera voces en el agua, el dragón las oiría mejor, y Chimuelo está tratando de hacer señales con esas voces Más adelante, un barco se alza entre las olas, apenas una sombra en la distancia Otro aparece a su lado, y luego otro más ¿Quién es? Pregunta Gober Ella nunca dijo que lo encontró en el mar, dijo que apareció, Totles ruge otra vez Y otra vez Sus piernas se abren paso en el mar, remando más rápido Ruge Alguien Dragón Berg se queda en completo silencio En ese momento, todos lo oyeron Oms El barco se acerca y Chimuelo nada El dragón comprende el peligro Los vikingos matarían a un Furi, sobre todo si tuvieran la suerte de encontrarlo, cansado y herido en el mar Alguien Dragón Dragón La lluvia cae a su alrededor, rompiéndose en el mar De repente, una red se dispara al agua, envolviendo a Chimuelo y al niño que está en su espalda Ey Guau Van a lastimar a Icud No saben que el dragón es, ey Estoica ha agarrado el brazo de Spitelout ¿Quiénes son esas personas? Chimuelo chilla y el sonido de los hombres resuena sobre él La red es tirada hacia arriba, contra el costado de un barco, y el cuerpo de Chimuelo se golpea contra el bote Dioses Si sea Spitelout Ellos no pueden saber que Ipo está dentro, pero Odín, al verlo, no llena a Estoico de furia Toot les ruge de nuevo, atrapado Los hombres saltan sobre él, luchando por inmovilizarlo contra el suelo con su peso Alguien Hay algo ahí dentro Ese algo es un niño, idiotas Estoico golpea la mesa con el puño Unas manos agarran la red y la tiran hacia arriba, por encima del costado del barco, hacia la brillante luz de las antorchas Toot les gruñe mientras lo arrojan a la cubierta, con los colmillos al descubierto Una cabeza de dragón mojada no puede encender su fuego Las voces se agolpan alrededor Alguien La bestia tiene un hijo Gobera siente distraídamente Alguien Dioses, ¿qué clase de dragón es ese? Alguien ¿Qué tiene en la espalda? Un miedo frío llena el vientre de Estoico La silla de montar La silla de montar La silla de montar Alguien Eso es un furia nocturna Alguien Que alguien atrape al chico Alguien ¿Qué está pasando aquí? La última voz no suena como las demás, todas ellas con inflexiones que Estoico desconoce La última voz hace que todos los demás se callen La mirada de Tootles cambia El resplandor del fuego finalmente se eleva desde el dragón en la red hacia las botas de los hombres y luego hacia los rostros Los hombres visten túnicas verdes o marrones, chalecos del otro color y cascos de cuero y púas Llevan hachas y espadas, arcos y mazas En las hebillas de sus cinturones parece haber un rostro tosco dibujado con el ceño fruncido No los reconozco, dice Estoico, presa del pánico No conozco esa tribu Spickelout sacude la cabeza Nunca había visto, alguien Señor Lo sacamos del mar, señor Creemos que es un furia nocturna, señor Alguien Tiene un niño Un hombre baja las escaleras y se topa con la red A diferencia de los demás, no lleva chaleco, sino una túnica de lo que parece ser piel de dragón Está protegido por una armadura acolchada similar al hueso de dragón, decorada con espinas, y una gran calavera le sirve de hebilla de cinturón No me gusta esto, dice Gober ¿Quién es ese? Pregunta Estoico, pero nadie lo sabe El hombre se detiene frente a la red y entrecierra los ojos, mirando hacia abajo Allí, debajo de los cuadrados de cuerda, encuentra el rostro de Hipo, lleno de cortes carmesí, con los ojos cerrados El hombre frunce el ceño Todos los músculos de Estoico están tensos Hipo está inconsciente en un barco extraño, con un hombre extraño No tiene ni la menor idea de lo que ese hombre podría hacer Hombre, trae algo de raíz Tenemos que sacarlo de ahí ¿Raíz? ¿De qué está hablando? ¿Va a lastimar a Chimuelo? ¿Quién es ese? ¿Qué tribu es? Silencio Grita Estoico Todos Los adolescentes observan la pared con los ojos muy abiertos, todos menos Astrid, cuyos ojos se han entrecerrado hasta convertirse en una mirada que rivaliza con la de Fury Es evidente que a ella le gusta la escena tanto como a Bocón y al propio Estoico El hombre se inclina hacia la red Su mano se extiende hacia el pecho de Hipo, probablemente para buscar si respira, pero Chimuelo emite un gruñido desagradable Estoico se encuentra de acuerdo con el dragón El dragón había buscado humanos para Hipo, pero no parece que le gusten los que ha encontrado Probablemente se deba a la red El hombre se detiene, mira al dragón a los ojos y, al hacerlo, se fija en el cuero Sigue la correa que rodea el pecho de Tootles hasta su espalda, hasta la silla de montar Mierda, murmura Gobert El hombre mira fijamente y chasquea los dedos Hombre tú Uno de los otros avanza rápidamente Alguien, señor hombre Ve a buscar a Vigo Estoico observa al hombre alejarse corriendo con su orden, llamando a otro barco cercano Ese no parece un hombre vikingo Spiteloud mira fijamente a su hermano No, concuerda Estoico Otro hombre se acerca corriendo, llevando una flecha con la punta salpicada de color púrpura Hombre Aquí, señor El hombre a cargo se lo arrebata de las manos y se vuelve hacia Tootles Estoico nunca pensó que podría preocuparse por un furia nocturna Pero ese dragón le había traído a Hipo un ave asada, había apoyado su cabeza en su pecho Mientras su cuerpo se convulsionaba y había nadado hacia el océano abierto rugiendo en busca de ayuda Le trae a Hipo el fin de la soledad y una felicidad que Estoico nunca ha visto en él Así que para eso, necesita que el furia nocturna esté bien El furia nocturna gruñe cuando el humano se acerca a él y enrosca su cola alrededor de Hipo El hombre levanta la flecha por encima de su cabeza y la clava en el flanco de chimuelo Los vikingos maldicen y gritan al hombre, pero muchos saben que si hubieran sido ellos Habrían tomado una espada contra el dragón, no una flecha Estoico no lo entiende ¿Qué se supone que hace una flecha? ¿Engancharlo? Tootles ruge, luchando por ponerse de pie Y los cazadores gruñen mientras más de ellos saltan sobre él El furia nocturna se agita y grita, pero las luchas se debilitan casi tan pronto como comienzan Y Tootles queda rápidamente inmovilizado contra el suelo con gruñidos silenciosos Envuelve sus extremidades delanteras con más fuerza alrededor de Hipo Pero eso es todo lo que Tootles logra antes de que sus ojos se cierren y su cuerpo se quede inmóvil ¿Veneno? Piensa Estoico Había algo morado en la flecha, Gobera siente con gravedad El hombre extiende la mano por encima del hombro y saca una espada de acero azul verdoso Con manchas de óxido carmesí y el grabado de una calavera Los otros hombres dan un paso atrás mientras él agarra la espada por el pomo de cuero y la lleva a la red Partiéndola en dos Cuando ha creado un desgarro considerable El hombre agarra la cuerda y la arranca, arrojándola a través de la cubierta Hipo necesita ayuda, ayuda humana Estoico lo sabe, pero no le gusta el aspecto de ese hombre Luego, se agacha y levanta el ala del furia nocturna Hipo tiene los ojos cerrados, inmóvil, y el pelo empapado Las patas delanteras de chimuelo lo envuelven, al igual que la mayor parte de la cola Y su capa se le pega, empapada El hombre suspira y mete la mano Hombre, uno de ustedes, busque al sanador Si el niño no ha muerto congelado todavía, lo hará pronto Estoico se relaja, solo un poco Mientras tengan la intención de ayudarlo Las patas y la cola de Tootles se mueven fácilmente hacia un lado, sin fuerzas y sin conocimiento El hombre agarra al niño y lo saca del abrazo de Tootles Es cuando él se pone de pie que los hombres a su alrededor se quedan sin aliento Cazador Diker, su pierna Diker mira hacia abajo, con Hipo en sus brazos, y encuentra su pierna izquierda El agua del mar no le ha robado la negrura carbonizada, ni las manchas carmesíes, ni el blanco que podría ser hueso Estoico cierra los ojos, solo por un momento, antes de abrirlos de golpe En ningún mundo merece apartar la mirada La cabeza de Hipo yace inerte sobre el hueco del codo del hombre Diker abre los ojos de par en par y se da vuelta con el cuerpo de Hipo entre sus brazos Encaminándose hacia el interior del barco, para protegerse de la lluvia Diker, ¿dónde está el sanador? La puerta del camarote del capitán se abre de golpe y Riker entra a grandes zancadas En dirección al catre fijado a la pared Detrás de él entra corriendo otro hombre, casi idéntico a los demás Salvo por la falta de un casco con púas y la bolsa de medicinas que lleva Ah, por fin, suspira Spitelout Un sanador ¿Pero quiénes son estos hombres, si Hipo fue encontrado por? Con cuidado, Diker coloca al niño sobre las mantas y se gira para encender las antorchas en las paredes El curandero se inclina sobre el niño y trata de alcanzar la capa empapada para abrir el broche del cuello de Hipo Cuando logra soltarla, la arroja al suelo, donde cae en un montón de agua Cuando Riker se da la vuelta y el fuego ilumina la habitación, el sanador está encorvado sobre la pierna izquierda de Hipo El curandero mueve la cabeza Él sabe lo que debe suceder a continuación Él lo sabe Pero él no estaba allí para esto, y por eso las palabras lo golpean profundamente, aun cuando lo sabe Sanador Necesitaré un hacha Corre más allá de los ríos Corre más allá de toda la luz Rosetta 46 capítulo 28 Ve las traseras Ver texto del capítulo Una flota de barcos meateada aparece en el horizonte, navegando directamente hacia Veroc Un nudo apretado se le suelta en el pecho y Estoico sabe que es un cobarde Sabe que su respiración habla de alivio No quería ver la amputación, pero, dioses, sabe que eso le trae deshonra Le debe a Hipo el poder mirar, y sin embargo, no puede evitar agradecer en privado que la vista haya sido oculta A Estoico también le gustaría mucho pensar que, dado que el procedimiento no funciona para ellos, tal vez Hipo se quedó dormido durante todo el proceso En el barco más adelantado se encuentra a Estoico el basto, y por fin aparece Veroc Observa con los brazos cruzados como la isla se alza entre las olas y Bocón se acerca para situarse a su lado Gober ¿Ya era hora, eh? Estoico Aún no hemos terminado Todavía tenemos que enviar velas nuevas a los barcos varados en la puerta de Eleim, si los dragones no los han reducido a cenizas Gober Si, y no lo olvides, alguien tiene que navegar todos estos barcos de regreso a Mogadón Todos los guerreros que viajaron a la puerta se encuentran en los barcos de Meatead, habiendo dejado los suyos abandonados Los vikingos vitorean al ver a Veroc, regocijándose Han pasado muchos días en el mar, y todos están ansiosos por sus camas, sus esposos y esposas, sus hijos De repente, recuerda el lapso de los acontecimientos de aquellos años Tardó casi una semana en navegar hasta Meatead Island y regresar, recogiendo a todos los berquianos de Eleim's Gate y cargándolos para navegar hacia Veroc Hippo había estado en ese barco con esos hombres extraños de una tribu desconocida durante casi una semana, mientras Estoico estaba en los barcos y festejaba con Mogadón Si esto fue así, ¿qué estaba sucediendo entonces en el barco del extraño? Una hora después, los barcos llegan a las costas de Veroc Los que se quedaron se reúnen en los muelles, incluidos los adolescentes de Veroc, ansiosos por ver a sus padres Falta Hippo Astrid se encuentra en la parte de atrás del grupo, mirando hacia Veroc Astrid, ¿alguien ha visto a Hippo últimamente? Los ojos de Estoic se posan en la muchacha o Ferson No puede identificar con precisión su cambio de actitud, pero aprecia que ella, al menos, parece haberse dado cuenta de la ausencia de Hippo Llevaron a muchos hombres y mujeres a la puerta de Eleim, casi todos los que estaban en condiciones de hacerlo No quedaban muchos en Veroc, pero aún así, alguien debería haber notado que Hippo se había ido Las náuseas le hacen un nudo en el estómago a Estoico Hippo había desaparecido durante una semana y nadie se inmutó, salvo Astrid o Ferson Nadie le responde Astrid Patán mocoso El niño se da vuelta moviendo las cejas sugestivamente Patán mocoso Astrid Astrid Uf, no algunos hombres y mujeres se riven Snodlow se pone colorado Astrid Te preguntaba si habías visto a Hippo Patán frunce el ceño Eso no era el tema de conversación que buscaba Patán No ¿Por qué iba a ver a Hippo? Astrid Uh, ¿es tu primo? Snodlow No por elección Patán tiene el coraje, al menos, de enfrentarse a la mirada enojada de Estoico, pero solo por un puñado de segundos Patán, de todos los niños, debería haber sido un amigo de Hippo, y si no eso, entonces un protector Era el deber de Patán como primo mayor del futuro jefe cuidar de Hippo, y parecía, en cambio, que el hijo de Patán era el principal instigador de la mayoría de los conflictos entre Hippo y los otros adolescentes Spickelout suspiró Spickelout suspiró Uh, lo siento por él, Esto, Estoico levantó una mano Astrid Bueno, fui a la casa del jefe Estoico hace unos, Tufnut Ruth, mira, ahí está mamá Tufnut agarró el brazo de su hermana y los dos salieron corriendo, lo que provocó que Snodlow y Fishflex los persiguieran Astrid frunció el ceño, pero luego Ingrid Opherson apareció en un barco y la muchacha sonrió, golpeando sus botas contra el muelle mientras corría Ese debería haber sido Hippo, no el que había corrido hacia Estoico, tal vez Su relación ya era bastante tensa sin la discusión en los muelles antes de que él se fuera Pero aún así, Hippo debería haber estado a Salwenberg, allí para presenciar el fracaso de su padre, pero incluso entonces, las bajas solo habían sido las velas, no la salud de Hippo Estoico gruñe y ayuda a llevar una cesta a la cubierta El vikingo agradecido le da una palmada en el hombro y Estoico se seca las manos mientras contempla los muelles A su alrededor, Spickelout entretiene a Snodlow mientras el niño cuenta una historia con una gran cantidad de flexiones y gritos El patriarca de Torx Tom lleva a su hija bajo el brazo, mientras que Tufnut arrastra a su madre para que se una a ellos Patapéz está abrazando a su madre y Astrid corre hacia sus padres Estoico mira a su alrededor Debería haber empezado a buscar antes Vikingo Oye, jefe, podrías Estoico levanta una mano Estoico Un momento Estoico frunce el ceño y camina hacia Spickelout, a quien toma por el hombro Spickelout Oh, Estoico, Estoico ¿Has visto a Hippo? Ante los dos hombres, Snodlow frunce el ceño, desconcertado Spickelout Hippo No patan Creo que Astrid lo estaba buscando antes Las cejas de Estoico se fruncen Estoico ¿Hastrido Ferson? Recuerda lo confuso que había sido la idea de que la muchacha estuviera buscando a su hijo Snodlow tasiente Estoico Muy bien Gracias, patan Estoico se vuelve hacia la multitud y camina entre las grandes multitudes Vikingo Estoico, Estoico Hola, sí, un momento Vikingo Oh, jefe, necesitaba, vikingo Oye, Estoico Vikingo Jefe, tenemos que hablar sobre esos barcos, Estoico Enseguida estoy contigo Vikingo Jefe La gente llama a Estoico para llamar su atención, pero él los ignora a todos y camina por los muelles en busca de algo Recuerda haberlos sacudido, pero Estoico no se había puesto nervioso, todavía no, hacía horas que no No debería haberlo sentido En sus entrañas En su corazón No debería haber sabido alguna parte de él que Ito no estaba bien Pero todo es en vano El tema de su búsqueda nunca sale a la luz Gober aparece detrás de él, tranquilizando a los vikingos que miran confundidos a Estoico Gober Oye, Estoico, Estoico Solo un, Gober se coloca frente a él y golpea la cubierta de madera con su clavija Gober Estoico ¿Qué estás haciendo? Estoico se detiene en seco Estoico Oh, Bocón ¿Has visto a Ito? Ahora, Gober frunce el ceño Gober No está aquí Estoico Ya no está enojado conmigo, ¿no crees? Ni siquiera fue una discusión tan mala Me llamó Gober Estoico Estoico Y ni siquiera lo hice cuando realmente debería haberlo hecho, Gober Estoico Voy a buscar a Ito Es un adolescente, probablemente esté de mal humor ahora que regresaste Así que vendrás a disculparte Estoico se burla Estoico Ipo no hace eso Gober Te lo prometo Estoico Lo hace Ahora, todos aquí tienen un millón de preguntas Ve a responderlas Yo buscaré a Ipo Estoico parpadea La primera declaración de Bocón no lo había impactado realmente en ese momento Pero, ¿ahora? ¿Con qué frecuencia Ipo se escabullía enojado, esperando en toda su adolescencia que Estoico superara su orgullo y viniera a disculparse? No, no todas las peleas entre ellos eran culpa de Estoico, él era el padre del muchacho, después de todo, pero también era el adulto No debería haber dejado que Ipo se alejara enojado tan a menudo como lo hizo Aparentemente, con la suficiente frecuencia para que Bocón lo supiera El sol desaparece detrás de la luna y la escena se desvanece en la puerta de la casa de los Jorgenson Oye, esa es mi casa Grita Snodlow emocionado El puño de Gober aparece y golpea la puerta Gober Fuera de aquí La puerta se abre hacia adentro, revelando al hombre Speak the load Bocón ¿Qué pasa? Gober ¿Has visto a Ipo? De repente, Estoico siente frío Y así comienza todo Speak the load levanta una ceja Speak the load ¿Estoico aún no lo ha encontrado? Gober No Me envió a buscarlo hace horas y lo he estado buscando durante horas No puedo encontrarlo Speak the load ¿Se lo has dicho a Estoico? Gober No ¿Estás loco? Estoico no puede encontrar dentro de sí la fuerza para mirar fijamente a su amigo Sí, Bocón debería haberle dicho a Estoico inmediatamente, pero probablemente tenía razón al temer la reacción de Estoico Y Estoico debería haber estado mirando él mismo Speak the load suspira Speak the load Espera aquí, tomaré mi capa y te ayudaré a buscar ¿Dónde crees que podría estar? Speak the load regresa a la casa y Bocón habla a través de la puerta abierta Dentro, Patan está sentado a la mesa con su madre, mientras que el plato de Speak the load está a medio comer Gober No lo he buscado en ningún lado Él y Estoico tuvieron una discusión antes de que nos fuéramos Speak the load ¿Entonces el chico se esconde? Gober Eso es lo que pensé Speak the load libera su capa de un gancho Speak the load ¿Pensamiento? La cara de Gober está seria Pabón Hippo no haría esto No se escondería tanto tiempo Tiene 14 años, no 4, y no puedo encontrarlo en ningún lado Tiene razón Hippo no lo haría Snodlow observa a su padre unirse a Gober en la puerta Speak the load ¿Qué piensas? Gober No lo sé cuando la puerta se cierra, se abre de nuevo, excepto que esta vez la puerta es diferente y es la señora Opherson en la entrada La mujer jalea de sorpresa al verla Ingrid Opherson Oh, hola, Patan Snodlow está en su puerta Patan Hola, señora Opherson ¿Está Astrid en casa? La mujer abre la boca, pero aparece Astrid, que se agacha bajo el brazo de su madre en el marco de la puerta y empuja a Patan fuera del umbral Mientras se va, grita furiosa por encima del hombro Astrid Gracias, mamá Lo he conseguido La puerta se cierra con cautela Astrid sigue empujando a Snodlow y los dos no se detienen hasta que llegan a la calle Astrid Mocos, no puedes venir a mi casa y Patan ¿Por qué buscabas a Hippo? Astrid parpadea Astrid ¿Eh? Un susurro de satisfacción brota en estoico ¿Era posible que Patan estuviera, preocupado por su primo? Patan Estabas buscando a Hippo en los muelles Evidentemente, Astrid Opherson tampoco está segura de las intenciones de Snodlow Astrid Sí Porque no lo vi y pensé que estaría allí cuando el jefe es toico Patan ¿No dijiste que fuiste a su casa hace unos días? Astrid Quiero decir, iba a invitarlo a almorzar con nosotros, Patan Mocoso ¿Cuándo? Astrid Patan Mocoso La niña grita, poniendo las manos en las caderas Snodlow levanta las suyas en señal de rendición Patan Lo siento ¿Pero cuándo? Astrid suspira Astrid Al día siguiente de que nuestros padres se fueran Pero Hippo no respondió Probablemente no estaba en casa ¿Por qué? Patan Entonces, no lo viste Astrid No, Patan, no vi a Hippo ¿Por qué? Snodlow te asiente, se da vuelta y corre Astrid lo observa irse en estado de shock Astrid Oye ¿A dónde vas? Snodlow corre hacia la fragua, donde su padre y Gover están discutiendo Gover No se ha tocado nada de lo que hay aquí Nunca he dejado la fragua en casa de Hippo y he vuelto sin cien cachivaches nuevos por todas partes Ni siquiera ha tocado la chatarra Spickelout intenta responder, pero entonces se oye que Patan se acerca y ambos hombres se giran hacia el recién llegado Patan corre hacia su padre y el mundo queda en silencio Ahora, finalmente, la cantidad de miedo que siempre deberían haber tenido comienza a emanar de la pared Las palabras que pronuncia no son escuchadas, pero Spickelout y Bokon intercambian miradas horrorizadas Bokon sale corriendo de la fragua, cojeando tan rápido como puede con su única pierna sana cuesta arriba, hacia la casa de estoico Patan y su padre lo siguen Gover abre la puerta de golpe y ésta se estrella contra la pared Lo ha regañado cientos de veces, pero ahora no le importa tanto La puerta abierta del dormitorio de Hippo, en lo alto de las escaleras, indica que Bokon ya ha estado dentro de la casa Pero esta vez se dirige a la chimenea y se arrodilla ante ella Bokon pone su verdadera mano en las cenizas de la chimenea y luego en el interior de piedra Estoico sabe lo que encuentra Cenizas frías, paredes frías Spickelout coge una hogaza de pan del mostrador y le da vueltas entre las manos Solo falta una rebanada y el resto está cubierto de moho verde y bris Spickelout la arroja de nuevo al mostrador y rebota con migas que vuelan, dura como una piedra Hacía tiempo que nadie estaba en esa casa Se vuelve hacia el fregadero de hierro y encuentra una taza y un cuenco de madera En el interior del cuenco, los restos de una sopa se han endurecido y secado Y también allí ha crecido moho Hippo era un buen hijo, en los aspectos que siempre importaban Pero dejaba los platos allí con las sobras para que se pudrieran antes de lavarlos Tras el castigo de estoico Spickelout se da vuelta y toma del brazo a Snodlowit, que estaba mirando fijamente el lavabo Sus palabras son inaudibles, pero una de ellas se escucha claramente en la expresión de su boca Estoico Sí Ya es hora de que Estoico empiece a tener miedo, como es debido Snodlowit asiente y sale corriendo por la puerta Gober lo observa irse ordorizado Estoico está de pie entre los vikingos, todavía en los muelles, cuando Patán aparece Está ayudando a cargar un barco con velas cuando se da vuelta Patán debe haber gritado su nombre Deja su tarea a un lado para su sobrino, y la boca de Patán trabaja rápido Estoico había estado sonriendo, hablando con los otros vikingos, cuando Patán llegó corriendo Esa sonrisa se desliza lentamente de su rostro Ahora, ni siquiera puede recordar lo que dijo Snodlowit Estoico corre por las calles de Berk, con las antorchas encendidas Pero, por los dioses, recuerda ese miedo creciente Lo ha sentido con fuerza últimamente, incluso cuando sabe que Hipo acabará regresando a casa Pero entonces no lo sabía Patán corre detrás de él, pero apenas puede seguirle el ritmo a su tío, que sube corriendo la colina Estoico abre la puerta de la casa de los Adok, y su hermano y Bocón se giran hacia él con preocupación en sus rostros Estoico los ignora a ambos, corre hacia los escalones y los sube de tres en tres Entra a grandes zancadas en el dormitorio de Hipo, que está oscuro, frío y vacío Estoico se pregunta si, incluso cuando Hipo estaba en casa, la habitación todavía estaba oscura y todavía hacía frío Estoico baja las escaleras, deja que Spitelout le muestre el pan y los platos, y que Bocón le muestre la chimenea El rostro del jefe permanece impasible todo el tiempo Un centenar de puntos de luz atraviesan la oscuridad, antorchas encendidas en los bosques de Berk La visión no le ayudó mucho en ese momento, pero ahora le levanta el ánimo A pesar de todas sus quejas por la molestia de Hipo, a pesar de todos sus agravios pasados La gente de Berk se había unido durante la noche, cansada del viaje, para buscar al niño Estoico habría sacado a todos de sus camas para unirse a la cacería humana si se hubieran negado Pero fue bueno que nadie lo hiciera Excepto Mildeu, a quien, de todos modos, no recuerda que nadie le haya preguntado Los vikingos mantienen el fuego en alto y peinan los árboles, buscando en el bosque en la oscuridad Patán camina con los gemelos y Patapez con sus padres Astrid también camina con los suyos Estoico lidera la carga, con la mano ahuecada sobre los labios, mientras su boca forma el nombre de Hipo Pero Hipo no estaba perdido en algún lugar del bosque, ni escondido La pared se vuelve negra mientras se oye el grito de Estoico Estoico, Hipo Corre más allá de los ríos, corre más allá de toda la luz, Rosetta 46 capítulo 29 Su responsabilidad notas Ver el final del capítulo para las notas Texto del capítulo en el bosque de Berk, Hipo sonríe a Estoico, se da la vuelta con una espada de juguete de madera y corta el aire No es la primera vez que Berk se queda sin aliento al unísono, pero sin duda es una de las más fuertes Casi todas las madres arrullan en voz alta y los vikingos de todo el salón sueltan au, sin importar cuán fuertes o pétreos sean Incluso Rufnut se une a ellos, aunque cuando su hermano hace una broma al respecto, salta sobre la mesa para ser la primera en probar su cara Los ojos de Astrid Opherson se abren de par en par en lo que parece un deleite absoluto Estoico resbala Su mano se resbala del banco y su cuerpo se va a toda velocidad tras ella, casi chocando contra el suelo antes de que pueda enderezarse A su lado, Spittelout se ríe con sorpresa y Bokon sigue jadeando El corazón de Estoic se retuerce y se niega a relajarse mientras mira fijamente la escena en la pared Los recuerdos débiles llegan lentamente a él El Hipo en la pantalla tiene quizás 6 años, no, 5 Lo recuerda porque Hipo recibió esa espada como regalo de Snugletog y comenzó a llevarla a todas partes en los meses siguientes No puede ser posible que Hipo fuera tan pequeño, que su rostro fuera tan redondo con la grasa de un bebé Y que estuviera tan por debajo del cinturón de Estoic En todos los comentarios sobre el tamaño de Hipo, en todo lo que él mismo sabía en secreto Estoic no se había dado cuenta de cuánto había crecido Hipo Dioses, era tan pequeño Hipo, wow ¿Sí? Ja Surgen nuevos a Wiestoico se ría carcajadas, con una sonrisa extendiéndose en su rostro Míralo Le da un golpe en el brazo a Gobert Gobert sonríe Olvidé que solía ser tan pequeño Estoico sacude la cabeza, completamente pegado al niño en la pared, corriendo por el bosque en dos piernas Pero Hipo ya no tenía dos piernas Ese pequeño niño de 5 años era el mismo niño que había derribado a un furia nocturna Que lo había domesticado, que había apuñalado a la reina dragón con 3 ojos y había perdido una pierna para matarla Ese pequeño niño que podía sentarse en una de las manos de Estoico Estoico no había llevado a Hipo en brazos en años Ahora era demasiado grande para eso, y pensar en eso le causaba tristeza Se suponía que Estoico debía protegerlo del mundo Estoico le sigue detrás Hipo levanta de nuevo su espada y jadea, mirando hacia abajo En un trozo de hierba yace un pequeño pájaro, arrastrándose por el suelo Hipo deja de sonreír y baja su espada, inclinando la cabeza para mirar Siempre una cosita curiosa, incluso entonces El pajarito gorjea Hipo se pone de rodillas, con la cara cerca del suelo Hipo Uh, ¿qué le pasa, papá? Estoico jadea, de repente todo su cuerpo se queda frío Esa vocecita ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo cambió? Esta vez los ahocas y ahogan los labios del propio chico Y Astrid se tapa la boca para reprimir su sonrisa Estoico se arrodilla a su lado y lo mira a su vez Su mirada se dirige hacia los árboles, donde ve un nido de huevos A Estoico se le parte el corazón al verlos a los dos allí El pequeño Hipo arrodillado en la hierba junto a su enorme padre Hipo no había crecido del todo, pero había crecido muchísimo desde entonces Solo uno de ellos está roto Estoico suspira Estoico Se cayó del nido y se rompió el ala Ah, qué triste Pero estas cosas pasan, hijo Hipo mira a su padre, con los ojos muy abiertos Y el ceño fruncido, y luego al pajarito Estoico Lo único correcto es poner fin a su sufrimiento Ha pasado tanto tiempo que Estoico apenas puede recordarlo Sin embargo, sí recuerda vagamente haber traído de vuelta al pajarito Hipo observa con tristeza a la pequeña criatura Y Estoico lo empuja suavemente para ponerlo de pie y se lo lleva Estoico Continúa por el camino Hipo se gira bruscamente hacia él Hipo No, papá No Estoico sonríe tristemente Estoico Hipo Hipo ¿No podemos ayudarlo? Es pequeño como yo Muchos vikingos parecen estar al borde de la insoportabilidad Algunos se agarran el corazón Estoico, sin embargo, frunce el ceño nuevamente Incluso cuando era un niño de cinco años, al parecer, Hipo había sabido la diferencia entre él y los demás Había permanecido allí, tranquilo, en el fondo de su mente, y solo aparecía cuando necesitaba pedir un polluelo Hipo olfatea Hipo ¿No podemos ayudarlo a mejorar? Oh, muchacho, susurra Estoico Lo que no daría por volver a abrazar a su niño, a su pequeño, al adolescente, a cualquier versión de él Ese es Hipo Ese es el niño que se sienta en un barco desconocido con hombres desconocidos, sin una extremidad, sin ti Hipo vuelve a sorber y, mientras arruga la cara, mira hacia abajo, ocultándosela a su padre Vuelve a sorber y luego vuelve a sorber, y las cejas de Estoico se elevan desde su posición plana hasta una expresión más suave Hipo sorbe silenciosamente, con los hombros temblorosos, y se seca el ojo Por encima de todo el arrullo que se escucha en el salón, Estoico apenas puede oír a su yo más joven decir Estoico, tráeme una ramita Hipo parpadea Hipo Está bien ahora el corazón de Estoico se llena de alegría Cuando los pequeños son tan pequeños, él supone que los padres se acostumbran a ellos tal como son, incluso se enfadan con sus hijos pequeños Pero ahora, después de tantos años, puede ver a este Hipo como una cosita, con mejillas blanditas y una espada de juguete diminuta Hipo sale corriendo, cortando una ramita de una rama baja Vuelve rápidamente hacia Estoico y coloca el objeto en la mano abierta de este En la otra mano del jefe, tiene agarrado con delicadeza al poluelo Hipo Aquí Estoico Y ahora, sujétalo Con mucho cuidado Hipo hace una especie de cuenco con las manos imitando a su padre y Estoico pasa el pájaro entre ellos, dejándolo en el abrazo mucho más pequeño de Hipo El bebé gorjea e Hipo mira a Estoico La respiración de Estoico se entrecorta Hipo mira a Estoico con una confianza ciega, es evidente Por la apertura de sus ojos, por la forma en que se aferra a cada acción de Estoico, a cada palabra Confía en Estoico instintivamente, en ese niño, y Estoico le ha fallado No pudo proteger a Hipo del furia nocturna, Hipo lo hizo él mismo No pudo proteger a Hipo de las duras palabras de Berk, ni lo intentó a menudo, incluso contribuyó sin saber la verdadera idiotez de sus palabras Hipo había aprendido a protegerse de eso también, construyendo muros, escondiéndose Estoico no lo había protegido de sus miedos, de las inseguridades que se retorcían en su interior No había protegido a Hipo de la reina dragón Estoico habría muerto para evitar que Hipo siquiera viera esa cosa, solo para mantenerla alejada de sus sueños Y en lugar de eso Hipo salió y la mató Estoico no lo había protegido cuando perdió la pierna, y de alguna manera, Hipo también se había salvado de eso Estoico extiende la mano, saca un mechón de piel de su capa, y lo fija a un extremo de la ramita de Hipo Estoico estira el ala del pajarito y coloca la ramita como una tablilla Mientras trabaja, habla Estoico, ahora él es tu responsabilidad, hijo Debes alimentarlo y cuidarlo Estoico cierra las manos de Hipo sobre el pájaro Estoico, hasta que pueda volar el bosque se desvanece en una extensión blanca Pero pronto esa gran luz blanca brilla rodeada de naranja, y luego de rojo, hasta que revela una vela Notas Un bebé si no lo has hecho, tienes que ver la escena eliminada a tu responsabilidad de tip 3 Editado un poco, porque dicha escena tenía como objetivo presagiar que Hipo aprende a dejar ir a chimuelo Lo cual es una afrenta para mi, personalmente